¿Qué es el tratamiento de los residuos? El tratamiento de los residuos requiere de la máxima implicación de todos, municipios y ciudadanos, protagonistas del éxito del sistema de recogida selectiva de papel y cartón en España. Un sistema que nos ha permitido situarnos en la élite mundial de la recogida y el reciclaje de papel y cartón y que es un claro referente para otros países. Un modelo muy eficiente basado en la recogida separada del papel y el cartón a través de los contenedores azules y las recogidas complementarias que requiere de la concienciación y motivación ciudadana, de la implicación y del compromiso de las administraciones y de una potente industria recicladora. El trabajo conjunto de todos y cada uno es la clave del éxito. Perseverancia en la colaboración y en la mejora continua es el mensaje que la Pajarita Azul llevará en los próximos meses a los ayuntamientos de la excelencia en el reciclaje de papel y cartón. Un viaje que se inicia hoy aquí, en la sede del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y que finalizará en el Parlamento Europeo en la entrega de los Premios Europeos de Reciclaje de Papel. Nuestra felicitación a los ayuntamientos y ciudadanos que serán visitados por la Pajarita Azul porque son los responsables del éxito del sistema de recogida que permite el reciclado. Y a ella, a la Pajarita, mucha suerte en su viaje y especialmente en esa entrega de premios. Felicito igualmente a ASPAPEL por esta iniciativa que contribuye a difundir la cultura del reciclado. La capacidad recicladora de la industria papelera garantiza el reciclaje de todo el papel y cartón que se recoge en España. Espero que en próximas ediciones siga creciendo el número de municipios acreedores de la Pajarita Azul. Gracias por ver el video.